Después de haber almorzado, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le responde, Sí, Señor. Tú sabes que te amo, le dice, apacienta mis corderos. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le responde, Sí, Señor. Tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. Por tercera vez le dice, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro se entristeció, porque por tercera vez le dijo, ¿me amas? Y le respondió, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Le dice, apacienta mis ovejas. En verdad, en verdad, en verdad te digo, cuando eras más joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando hayas envejecido, extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú lo quieras. Esto lo dijo, indicando con qué muerte iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió, Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, podemos decir que el seguimiento a Jesús, el vivir en una actitud de ascensión, el ser movidos y conducidos por el Espíritu, es cuestión de amor. Y por esto Jesús examina a Pedro sobre el amor, porque es sólo en el amor que Pedro va a ser la piedra de la iglesia, donde Jesús va a dejar las llaves. Hay que reconocer que Pedro consiguió una sobresaliente calificación, pero tuvo que experimentar esas tres preguntas de Jesús. ¿Me amas? ¿Me amas? ¿Me quieres? Mis queridos hermanos, Jesús sale hoy también a nuestro encuentro, como salió al encuentro de Pedro y nos pregunta, como a Simón, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? En el corazón y en la vida de cada uno de nosotros está la respuesta. ¿Cuánto en verdad quiero y amo al Señor? Mis queridos hermanos, Jesús lo sabe todo. Jesús conoce toda nuestra vida, conoce nuestro ayer y nuestro hoy, pero a Él sólo le interesa el hoy de nuestra vida, no importa si ayer le hemos fallado. El Señor nos pregunta que si realmente hoy lo amamos y si hoy lo queremos seguir. Por esto termina este Evangelio cuando le dice a Pedro, sígueme, es decir, no importa el ayer, solamente importa el hoy. Hoy sígueme si me amas. Aceptemos y gocemos la mirada profunda y amorosa del Señor Jesús y como Pedro, le digamos al Señor, Señor, Tú lo sabes todo, Tú sabes que te quiero. Un abrazo, que Dios les bendiga. ¡Chéese! ¡Chéese!